¿Y cuál es tu nombre, señor? Víctor Manuel Fernández ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor Sí, señor Sí, señor ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor Ya, y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana No sé, yo No le puedo decir nada al licenciado Dos policías se hacen cargo del señor Que era dueño de este restaurante Y cuyos familiares viven en este edificio totalmente derruido Siguen sacando tanques de gas Cuando Cuando las columnas de humo negro son cada vez más espesas, más grandes, más altas Y siguen sacando tanques de gas Como era un edificio ¿Cuántos pisos tenía este edificio? ¿Este edificio tenía pisos? No, tenía cuatro pisos Cuatro pisos Tenía cuatro pisos, eran casas, habitación por encima de este famoso café que había en las calles de San Juan de Letrán Entonces me dijeron cuando llegué a mi casa que habían hablado que en la super leche había habido problemas Me fui en el coche y cuando, ya ahí en este, donde estaba el Cinerroble, no me dejaron pasar Dije, bueno, voy a la super leche, déjeme pasar Dice, no, no, si acaso que lo lleve aquí Ya me hizo favor, hay unos señores que iba conmigo, mi suegro y otra persona Y este, y ya llegué a donde estaba la super leche En el camino, hacia la super leche caminando, encontramos a dos amigos míos Y yo les pregunté, oye, ¿qué ves? Entonces me decían, nada Entonces yo, yo creí que no, que no había pasado nada Y olvídese, fue, que aquello fue para mí la sorpresa más grande del mundo Ver aquello como estaba, ¿no? Como quedó usted, se acordará bien que aquello era uno Descríbalo, por favor Era su negocio, usted era el dueño de la super leche Sí, señor ¿Desde cuántos años antes? Bueno, nosotros teníamos con la super leche, mi padre y yo, cuarenta años ¿Y qué encontró usted ese diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco? Pues un montón, un edificio más bien sumido Que, 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 este, que, que, que podría yo decirle Hay muchos que se cayeron de lado, este estaba más bien sumido Y encontré un edificio de cinco pisos, que era un piso Afortunadamente, gracias a Dios, el tanque de gas de la super leche que estaba en la azotea No estalló, pero otros tanques de gas que había en departamentos que se ocupaban Sí, este, sí estallaron Entonces, eh, aquello se volvió un verdadero Era un infierno No se podía uno meter para nada Porque, además, eh, estaban, se cayó de una forma que era poco accesible meterse, ¿no? Yo, lo recuerdo a usted muy bien porque en el momento en que usted me agarró a mí Yo me iba a meter Entonces, eh, ya después llegaron otros amigos Y, y me agarraron, pero, lo recuerdo a usted muy bien y con mucho cariño y agradecimiento Porque si no llega en ese momento usted Yo, yo iba para adentro A ver qué podía yo sacar Pero qué había yo podido sacar Si hasta un perro israelita se quedó ahí Que no puedo salir Entonces Un, 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 un animal Un animal ¿Se lo habían traído de Israel? Que los trajeron de Israel para meterlos ahí Y unos franceses Pero, ahí se quedó un perro israelita Que no, ya no ¿Para el rescate? Sí, 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 sí ¿Quiere decir que después del temblor hubo otros derrumbes y que si usted hubiera entrado estaría muerto? Seguramente Porque hubo estallamiento, o sea La mayoría del edificio tenía departamentos habitables, de casa de habitación Entonces, había tanques de gas Y esos tanques de gas se fueron explotando porque hubo fuego Hasta hoy me entero que, gracias a que yo lo entrevisté, usted salvó la vida Así es Así es Así es, si usted en ese momento no llega, me agarra y eso se lleva para adentro Si no, quién sabe qué hubo pasado Hoy, 20 años después, no estaríamos aquí Así es ¿Y su madre y su hermana? No aparecieron nunca, licenciado Bueno, no, perdón Mi madre murió Al día siguiente, digo, ella sí apareció Al día siguiente La encontramos Digo, estaba aplastada Y con las manos quemadas Es más, traía esta puesta Por eso la traigo yo puesta Es una Esta pulsera Es una pequeña pulserita que Tiene su nombre Sí Esta la traía su mamá ese día Ese día La traía puesta Y a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos Nunca los encontré A otros tíos, unas primas Tampoco los encontré A mi sobrina, la hija de mi hermana Me dijeron que la habían sacado viva Una persona que la conocía Y que iba caminando por la calle de Uruguay En ese momento, dice Yo la saqué y se la entregué a una de la Cruz Roja A una de las ambulancias que llegaron ¿Qué es lo que le entregó? A mi sobrina ¿El cuerpo? No, viva Ah, viva Viva Que tenía un golpe nada más en la cabeza y en una pierna ¿Y nunca supieron más de ella? No, estuve dos años buscándola Hubo una señora que estuvo muy obsesionada con ella Que este Tenía dos hijos Y siempre Me molestaba a mi hermana Decirle Oye, ¿y cuándo a veces se casan tus hijos? A tu hija con mis hijos Le decía Mira, no me molestes Mi hermana tenía 11 días de haber regresado de España Que así había ella ido a radicar allá Pero Pues No se arreglaron los negocios allá como se pensaba Se vinieron para acá Y a los 11 días de llegar aquí fue cuando Fue el terremoto y fue cuando Se quedaron ellos ahí ¿Cuántos familiares perdió usted En el derrumbe de la superleche Y el edificio de viviendas que había arriba? Familiares Perdí Dos O sea Cuatro Cinco Siete Nueve Incluyendo su mamá y su hermana Sí Nueve Solo en ese lugar Sí Y después Su negocio de la superleche ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho usted de estos 20 años Don Víctor Manuel Fernández? Don Jacobo Este Hay gente que Yo no sé cómo piensa las cosas Yo tenía Pues en ese momento Una pena muy grande Por todo lo que estaba pasando No 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 rescatábamos cuerpos No los rescatamos Es más Yo no sé Si se quemaron Si se Achicharraron O qué pasó La situación es que yo a los 11 días de haber este Del terremoto A mis empleados Gente que ya sabe usted que no falta de Mala sangre Porque no se le puede llamar de otra forma Abogaduchos hay que Aconsejaron que demandara Y me demandaron Entonces a los 11 días del terremoto yo ya tenía Demandas En conciliación Que conciliación se cayó Entonces estaba en la carretera de Toluca En la Procuraduría Ahí tenía yo que ir Ya después Levantaron unas pequeñas Pues Como Pues Unas bodegas Por decirlo de alguna forma Con Con lámina Y con unos techos de asbesto Y ahí estaban las secretarias Cuando regresaron a la colonia Los doctores Entonces estuve yo yendo A todas las audiencias De todos ellos Estas gentes desgraciadamente Le dijeron a A su familia Que Que todos tenían derecho Entonces ya No eran mis empleados Ya era el tío El papá El hermano Afortunadamente Mis empleados Nada más murieron Seis Y no Cuántos eran Pues mire En ese momento Estaban tratando Estaban trabajando Noventa y ocho Gente Entonces Afortunadamente Murieron nada más Seis Lo que si Me enteré yo Y me enteré yo Porque los vi ahí Dos Este Trolebuses Que estaban en la puerta De la super leche Este La gente Se bajó de los trolebuses Y se metió a la super leche Creyendo que Ahí si ibas A guarnecer Y no Los trolebuses Ahí se quedaron Vacíos Vacíos Y ellos Adentro O sea que Entre clientes Y Seis empleados Afortunadamente El resto Llegó a salir Logró salir Y Este Y Y Pues La gente Le digo Los clientes Y todo No tengo ni La menor idea De la cantidad De gente Que murió Solamente en la super leche Y que ha hecho Estos 20 años Don Víctor Manuel Fernández Puso usted Otra cafetería No licenciado Porque Desgraciadamente Este Este juicio Con estas personas Se alargó Se alargó Dos años Entonces Pues No llegaba yo A ningún arreglo Con ellos Estaban en un plan Sobre todo Ya no eran ellos Era la familia ¿No? Entonces Dije Bueno Si ahorita Me voy a meter A abrir una super leche Necesitaba yo Tener Pues todas Mis cabales Para Para montar Otro negocio Y abrirlo ¿No? Yo anduve buscando Durante dos años Y pico También a mi sobrina Me dijeron Me dijeron que estaba En San Luis Potosí Fuimos a San Luis Potosí Efectivamente Unas personas Que se fueron Del DF Que tenían dos hijos Difícil Aceptar la situación Y yo me dijeron que bueno Pero si eso está Y eso está yendo De cadáveres Y me dice No pero nosotros Si usted quiere seguir Escavando Siga excavando Pero si encuentra Cadáveres Usted se va a hacer Responsable de los cadáveres Y si hay demandas Por cosas perdidas Pues usted se hace Responsable ¿Cómo voy a ser yo Responsable de eso? Y entonces Ya me dijeron No vamos a hacer aquí Un jardín Y efectivamente Durante siete años Fue el jardín Ruiz Cortines Pero Volvieron después A excavar Pusieron unas Bardas De madera muy altas Para que la gente No viera Lo que estaban sacando Y lo que había Y este Entonces Le digo Todas esas cosas A mí se Se me juntaron Demasiado Y dije bueno Ahorita montaron Una sopa leche Como que no es el momento No puedo Y Y mi suegro Y mis cuñados Me dijeron Se estaban metiendo Ellos en el negocio Ellos tienen El negocio De la lámina Pero me dice ¿Por qué Se estaban metiendo En el negocio De la construcción? ¿Por qué no Te metes con nosotros? Y si Me metí con ellos Licenciado Afortunadamente Gracias a Dios Y este Ya estamos haciendo Casas de interés social Licenciado Pero La ilusión De mis hijos Y el mío También Porque Hubo una persona Que también De poco Pues Creyó que nada más Era poner la super leche Que ya se le iba a llenar Por arte de magia Y en Acospa Y en otro lugar Allá también Por Acospa Pusieron dos super leches Que no eran mías Que claro Definitivamente Como no tenían ni idea De lo que era la super leche Pues Tronaron Quebraron Y este Y si Si tengo la ilusión De que Antes de morir Poner una super leche Señor Señor Víctor Manuel Fernández Aquel 19 de septiembre Hace 20 años Su vida Cambió Radicalmente Totalmente 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 Porque le digo Mire La impresión Fue muy fuerte En el aspecto Que Como le repito Yo andaba en Chapultepec Al llegar a mi casa Porque yo hablé Por teléfono De Chapultepec Usted vivía Ah Estaba corriendo En Chapultepec Haciendo ejercicio Si Yo vivo aquí En Prado Sur En las lomas Ahí tiene usted su casa Gracias En Prado Sur 275 Y ahí vivía entonces Si Bueno Entonces llego a mi casa Y lo primero que veo Es el coche de mi suegro Y de mi suegra Que raro Ellos viven Un poco más arriba Llego y me habla Una muchacha De la De Servicio Y me dice Oiga Ya habló a la Superleche Le digo ¿Qué pasó? Y se metió corriendo Entonces llegué Yo ahí Con Subí Y dije Bueno ¿Qué pasa? Al entrar Y mi suegro Agárreme Y ya había hablado Con un doctor Y me llenó No sé cuántas pastillas Me dio Y dice Parece que hubo unos problemas En la Superleche Tenemos que ir rápidamente Total Me dieron las pastillas Y fue cuando Me fui para la Superleche Que fue cuando nos vimos Hoy hace 20 años Exactamente Bueno 20 años después Hoy hace 20 años Salvo usted la vida Me da gusto Don Víctor Manuel Fernández Dueño de la Superleche Gracias Volvamos Hace 20 años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!